Gracias, señor presidente. Señorías, señor ministro, aunque usted en su intervención de ayer procuró buscar ese punto de optimismo a su discurso, diciendo que esta propuesta de presupuestos es una propuesta para superar la recesión y crear empleo, nada ha cambiado, señor ministro, desde ayer en relación con lo que ustedes, el Gobierno, ha valorado estos presupuestos el día que los presentó, después de haber sido aprobados por el Consejo de Ministros. El Gobierno en ese momento reconocía que con este proyecto de presupuestos generales del Estado para 2013 no se saldría de la crisis y se traería más recesión y más paro, ya que estiman que el PIB descenderá en 2013 en un 0,5% y el empleo en un 0,2%. Yo creo que el documento está en esta casa y así dicen las cosas. Y, en todo caso, señor ministro, esta valoración ya era una valoración muy optimista si tenemos en cuenta que el FMI internacional estima un descenso del PIB del 1,3% y la COE en un 1,6%. Esta es una más, una de las grandes trampas de este proyecto de presupuestos, ya que las previsiones macroeconómicas son irreales pero permiten al Gobierno completar los recortes pasadas, las contiendas electorales, que aún queda alguna, pero ya estamos, digamos, ustedes ya están un poco más libres para decirnos lo que van a hacer. Y lo decimos porque es necesario recordar como apenas un mes después de la aprobación de los presupuestos para 2012, este Gobierno los modificó recortando fuertemente en sanidad y en educación. Y, señor ministro, nosotros desde luego analizando estos presupuestos nos ratificamos en una posición inicial. Y es que estos son unos presupuestos que, si constatan algo en relación a la voluntad del Gobierno, es la voluntad de sacrificar a las personas para salvar a la banca. Verdaderos causantes de esta desfeita económica, de esta grave crisis, el Gobierno ha decidido salvar a los verdugos y sacrificar a las víctimas. Y las cosas son así, señor ministro, con toda la política que está haciendo este Gobierno del Partido Popular. Por otra parte, se trata de un proyecto en el cual no se contemplan las exigencias que implicará el eminente rescate del Estado español. Por lo cual, nosotros creemos que se tratan de unos presupuestos que quedarán convertidos en papel mojado. Díganos, ¿va a haber rescate o no va a haber rescate? ¿Cuál es la postura del Gobierno realmente en esta cuestión, señor ministro? Esperaremos al miércoles próximo a ver qué nos dice el presidente. Pero lo que sí es cierto es que con este tema ustedes están mareando la perdiz y, al mismo tiempo, creando una inseguridad que, desde luego, nada positiva es para la situación en la que estamos viviendo. Los presupuestos, señor ministro, presiguen un único objetivo, que es intentar cumplir con el déficit impuesto por la Unión Europea, de un 4 o 5 por ciento sobre el PRI para el próximo año. A costa de recortes en las políticas sociales, los estímulos a la economía y la reorientación del sistema productivo, lo que supone anteponer el objetivo de consolidación fiscal a los de recuperación económica, creación de empleo y cohesión fiscal. Todo completamente diferente a lo que usted decía ayer al inicio de su intervención. Porque su intervención, señor ministro, giró fundamentalmente y prácticamente podríamos decir en su totalidad en torno al déficit, obviando la sanidad, la educación, la dependencia o el empleo. El proyecto incide en medidas injustas para la mayoría de la sociedad, asume la agudización de la crisis económica y camufla la reducción de inversiones en Galicia a través de un artificio presupuestario. Las comunidades autónomas son las más perjudicadas en el ajuste presupuestario, señor ministro. Ustedes dicen que no hacen ajuste en este presupuesto. Pero son las comunidades autónomas las que tendrán que afrontar una reducción del 50% de su déficit. Del 1,5% pasan al 0,7% la imposición que les presenta el Gobierno en relación con el presente año. Así, el diseño de los presupuestos supone el ahogo financiero de las comunidades autónomas y, consecuentemente, un grave deterioro de los servicios básicos que prestan, como enseñanza y sanidad, que, sumados a los propios recortes sociales contemplados en el presupuesto del Gobierno, implica un ataque frontal al estado de bienestar. Volvemos otra vez a su intervención, señor ministro. Los intereses de la deuda lastran todo el presupuesto. Crece un 34% para 2013 con respecto al presente año, casi 10.000 millones de euros más. Esta desorbitada cantidad tiene su causa, por una parte, en el modelo de construcción europea que avala el Gobierno con un banco central que no es prestamista de última instancia para los estados, lo que les obliga a financiarse y exponerse a los ataques especulativos de los mercados y que tiene como consecuencia unos pagos de intereses desmesurados. Y ustedes avalan esto, señor ministro. Por otra parte, el rescate del sector financiero se está traduciendo en un fuerte incremento de la deuda, de la misma manera que las ayudas no devueltas están teniendo un enorme empato tanto en la deuda como en el déficit público, consecuencia de una nefasta reestructuración del sector financiero que antepone los intereses de la propia banca al de las personas. Somos repetitivos en esta cuestión, señor ministro, pero esa es la realidad. El déficit, la deuda del Estado, no es consecuencia de las políticas sociales, sino justamente de los problemas del sector financiero y el debacle de la banca. Son unos presupuestos contrarios a las necesidades de las mayorías sociales, como ya hemos dicho, claramente regresivos en lo relativo a las políticas sociales, puesto que la dotación de la mayoría de los programas sociales van reduciendo o son reducidos considerablemente en su cuantía. Por mucho que usted nos quiera decir aquí, señor ministro, que son los presupuestos más sociales de la historia. Si examinamos la evolución por ministerio, nos encontramos con que los presupuestos, las partidas mayoritarias que se concentran en lo que es el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte sufren un recorte del 17,2% y uno de los ministerios donde más política social se concentra. Si vamos al de sanidad, servicios sociales e igualdad, descontadas las aportaciones pendientes a la seguridad social o partidas comprometidas, sufre una reducción del gasto del 22%, muy superior a otros ministerios de nula vocación social. Señor ministro, como es el caso de Interior, que solo baja el 6,3%, Defensa, menos un 6%, Justicia, menos un 4,2% y, por supuesto, la partida destinada a la Casa Real, que se reduce nada más que un 4%. Incluso el Ministerio de la Presidencia ve incrementada su dotación en un 0,6%. Será presupuestos sociales después de los restos que le quedan de pagar la deuda. Por lo tanto, imposible que sean los mejores presupuestos sociales de la historia. Por otra parte, el sueldo de los funcionarios se va a volver a ver congelado. Y aquí queremos recordar que estas medidas, junto con otras como las destinadas a sanidad o educación, se aprobaron, se acordaron por parte del Gobierno después de la aprobación de los presupuestos del año 2012. Y, por último, se contempla un incremento del 1% en las pensiones. Sin embargo, estas, aunque se les sube el 1%, no se van a revalorizar. Y aquí vuelven ustedes a marear la perdiz. ¿Va a haber la revalorización de las pensiones? Sí o no. Porque el 1% no representa la revalorización. Y ustedes han hecho bandera y causa de esta cuestión que ahora no van a cumplir. El proyecto, señor ministro, de Presupuestos Generales del Estado debería hacer un especial esfuerzo para dotar adecuadamente las inversiones con mayor impacto en la recuperación económica y en el cambio de patrón de crecimiento, como son las infraestructuras, la dotación relativa a I+, D+, I o la educación. Traigo hoy a colación algo que era público en los medios de comunicación ayer, donde más de 45 premios, Nobeles y medallas Fields han alertado en una carta abierta a todos los gobiernos de la Unión Europea de los problemas que pueden generar los graves recortes que se están haciendo en I+, D+, I. Dicen en su carta, entre otras cosas, que transformar el conocimiento en innovación es la única forma de dotar a Europa de ventaja competitiva. Pero ustedes, el Gobierno del Partido Popular, han decidido, sin embargo, procurar la ventaja competitiva abaratando y precarizando el mercado laboral y rebajando los salarios. Y así, señor ministro, no se es competitivo, no se sale de la recesión y no se crea bienestar. Precisamente, son las áreas productivas de este presupuesto las que tienen más recortes. Por ejemplo, el Ministerio de Agricultura y Alimentación con más de un 25% o el de Industria con más de un 21%. Y si vamos a la inversión territorializada en Galicia, desciende significativamente a pesar de disimularse mediante un artificio presupuestario. Ya lo han hecho ustedes en el presupuesto de 2012. Para el Venegá, como fuerza nacionalista, tiene una especial relevancia la inversión territorializada y, fundamentalmente, en nuestro país. Sobre todo, teniendo en cuenta que Galicia presenta un déficit histórico en materia de infraestructuras y que padece un considerable retraso en la ejecución de las obras de la alta velocidad ferroviaria con respecto a las previsiones cenizales. Con este proyecto de presupuesto se intenta compensar la reducción presupuestaria real de las inversiones en Galicia mediante, repito, un artificio presupuestario en la alta velocidad con una dotación económica anormalmente elevada, no detallada y no ejecutable en la práctica. Eso es así, señor ministro y también señora ministra de Fomento. Y aprovecho, señorías, con todo cariño a mis compañeros de Conversencia y Unión y Esquerra Republicana. Desde el Venegá, desde Galicia, los gallegos entendemos las reivindicaciones de las infraestructuras para estas comunidades, para estas naciones, pero, desde luego, no vamos a dejar de defender nuestros derechos. Y si eso es una necesidad y un derecho de ustedes, lo nuestro no solamente es tan derecho como ustedes, sino que seguramente es una necesidad mayor. Y, por lo tanto, les pediría que en el futuro no tomaran a Galicia, como están haciendo continuamente en relación con el tren de alta velocidad, como si realmente fuéramos los culpables de que ustedes no tuvieran sus necesidades cubiertas. Porque es Galicia quien no las tiene cubiertas después de años y años y años de promesas y de compromisos incumplidos por parte del Gobierno central. Y finalizo, señor presidente, agradeciendo su benevolencia. Señor ministro, ayer hizo usted un llamamiento al diálogo a todos los grupos políticos en esta Cámara a la hora de presentar enmiendas. Pero realmente fue un brindis al sol, porque usted lo que ha hecho es decirnos que presentemos enmiendas solamente que giren alrededor o que incidan en la corrección del déficit público. Y, señor ministro, ahí no nos va a encontrar. Ahí no podemos tener ningún tipo de encuentro. Desde el Venegano estamos dispuestos a presentar enmiendas que permitan, o solo estamos dispuestos a presentar enmiendas que permitan aumentar las inversiones en educación, en sanidad pública, en políticas a la dependencia, en más inversión productiva, que cree empleo y no en rebajar salarios a los empleados públicos o a no revalorizar las pensiones. Señorías, nosotros estamos defendiendo siempre que es necesario que desde el Gobierno se hagan políticas que propicien una reforma fiscal que grave más a los que más tienen. Y ahí vamos a incidir en nuestras enmiendas. Del mismo modo que incidiremos en enmiendas que persigan el fraude fiscal y en la rebaja de gastos en defensa o en la eliminación, por ejemplo, de administraciones que, en cambio, ustedes refuerzan, como son las diputaciones. Sí que se puede mejorar la situación de los ingresos del Estado español. Vayan por ahí, señor ministro, pero no vayan adelgazando el estado del bienestar, negándole a las personas sus derechos que tanto ha costado conseguir. Nada más. Muchas gracias, señor presidente.